Te damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy programa íntegramente dedicado a los niños y vamos a comenzar el programa hablando precisamente de los ronquidos en los chicos. Para ello dialogamos con el doctor Adrián Zaneta, pediatra especialista en otorrino laringología, quien comienza explicándonos por qué se produce el ronquido. El ronquido ocurre por una obstrucción parcial del paso del aire a través de las vías respiratorias, a través de la boca y a través de la nariz. Cuando el aire ingresa dentro de nuestros pulmones, nosotros lo tomamos dentro de nuestros pulmones y encontramos algún tipo de dificultad para entrar una obstrucción nasal o la parte de atrás de la nariz o en la propia faringe, eso genera un ruido y en general ese ruido ocurre cuando nosotros estamos durmiendo. Entonces la roncopatía en la pediatría se ocurre por la obstrucción parcial del aire al ingreso del aire desde afuera hacia nuestros pulmones. Me habla de obstrucción, de ingreso del aire y yo ya me preocupo porque digo, ¿quiere decir que al chico le está faltando aire? En realidad no es que le falte el aire, él está haciendo fuerza para meter dentro del aire de nuestros pulmones. Al hacer fuerza, fuerza toda la maquinaria y ahí va a depender de la edad del chico, de las características o de lo que fuere como para que yo me preocupe si tengo una roncopatía en la cual tengo que tomar cartas en el asunto de forma más importante o lo debo medicar o lo debo esperar o debo saber. Digamos así, hacia dónde voy con esa roncopatía va a depender mucho de la edad también y sobre todo de las causas. Entonces, cuando uno mira a un pacientito que tiene adelante y que tiene una roncopatía, en primera instancia sabe en qué situación está, debe saber cuán urgente tiene que tratarlo, cómo debemos hacerlo, cuánto debemos saber y cuánto tenemos que hablar con los papás. Porque la roncopatía muchas veces se considera que es normal o que es habitual. No sé si es normal, voy a poner la palabra, es habitual. Entonces, no, porque mi abuela ronca, el papá ronca, siempre los papás roncamos y esas cosas. Entonces, no, pero él ronca. Ah, pero el papá ronca más. Bueno, tenemos una familia patológica, uno dice, no, no es así. Pero sí, el chico no tiene que roncar. Ningún paciente tiene que roncar. Ni los papás tienen que roncar. Porque cuando roncamos tenemos esta dificultad en el ingreso. Entonces, no es gratis, entre comillas, roncar. La vibración que genera, el ruido que genera, hace que nuestro cerebro no descanse. Nosotros al dormirnos, y esto no sé si es lo que tengo que hablar, pero lo voy a hablar igual, al dormirnos, profundizamos nuestro sueño y nos superficializamos nuestro sueño un montón de veces a la noche. Cuando roncamos, rompemos eso. Entonces, al día siguiente no descansamos. Por ahí dormimos muchas horas, pero no descansamos lo suficiente. Entonces, muchos pacientes que nos consultan al autorreino de la lenguología y al autorreino de la lenguología infantil, es porque no tiene buen rendimiento escolar. Porque es un sonámbulo, está todo el día, lo dejo sentado, se duerme. O porque tiene una facie peculiar, una cara característica. Yo comparo y digo a veces, tiene una cara de respirador bucal y ronca. Entonces, voy encasillando al pacientito dentro de la patología más frecuente que ocasiona esta obstrucción en las vías respiratorias, que son las hipertrofias o el agrandamiento idiopático de las amígdalas y de las adenoides. Idiopático es porque no sabemos por qué, pero ocurre. Y la inmensa mayoría de nuestros pacientitos, de nuestros niños, que roncan es por una hipertrofia adenoidea, las carnes crecidas de la nariz, y amigdalina, las carnes crecidas de nuestra faringe. Digamos que el 90% de la roncopatía está causado por eso en edades determinadas. Porque no te olvides que al hacer yo hago solo pediatría. Entonces, desde recién nacidos hasta adolescentes, las causas son muy distintas. Entonces, uno ya sabe la edad, le mira la cara, mira la posición, mira cómo está parado, escucha el relato de la mamá o del papá y ya más o menos infiere que si estoy en una causa habitual de roncopatía por hipertrofia adenoamigdalina o carnes crecidas, o si tengo alguna otra patología adyuvante. Y a su vez, al examinarlo, al escucharlo hablar con una voz nasalizada, diferente, al mirarle la cara y tener la cara con la cara alargada, las ojeras, el labio corto, siempre se están como dientes de conejo mostrándonos los dos dientes, los incisivos anteriores. Uno ya sabe más o menos con qué huellas arar y saber hacia dónde va. Y bueno, después en el relato de la mamá y en los exámenes que uno va hablando y en todo el interrogatorio que es fundamental, va sabiendo si, cómo va a intervenir en esa vida. Porque uno tiene que, es un feedback. Ellos después de la consulta se van a la casa, observan lo que uno les dice que tienen que hacer, como verlo dormir a la noche, ver si existe otro tipo de patología que habitualmente nada. Y además, uno en el interrogatorio saca cosas en limpio como si es un paciente roncador sano o si es un paciente roncador con otra patología coadyuvante que puede empeorar las cosas y en lo cual uno tiene que tener que decir, uno va sonando alarmas para saber cómo tratarlo. ¿Cómo es esto de roncador sano? Nunca la roncopatía es sana, sino que lo que uno encuentra es un paciente que no tiene ninguna otra patología, pero ronca. Entonces, pero si él adentro es un paciente que tiene un síndrome determinado, como un síndrome de Down, o si tiene una patología respiratoria como broncoespasmos, sibilancias, a veces muchos chicos son asmáticos y roncadores y por casualidad, y esto no es siempre así, ténganlo en cuenta, el asma es una patología, la rinitis alérgica es otra patología, la roncopatía es síntomas de algún tipo de patología, pero uno lo opera, entre comillas, o lo medica o lo trata y soluciona o disminuye en los cuadros de broncostrucción. Así son las cosas, pero así funciona y muchas veces recibimos pacientes de distintos lados, los otorrinolongólogos infantiles, o de la fonoaudióloga, o del pediatra, o del neumonólogo, o del kinesiólogo, o del traumatólogo, por la posición o la posición de la columna. Verdaderamente muy interesante el tema del ronquido en los chicos, por eso te pedimos que te quedes ahí, porque en instantes seguiremos transitando por este tema. Y también te recordamos que si querés volver a ver este programa y anteriores también, lo podés hacer a través de nuestro canal en YouTube. Así nos encontrás como Hablemos de Salud. Nuestros aspectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC. Conoce más en hpc.org.ar. HPC. Hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica. Doppler Color. Ecoestrés. Holter. Rehabilitación del Cardiópata. Ergometría Digital. Tiltest. Mapa. Prequirúrgicos a demanda. Cardiología Infantil. 491-0024. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central Única de Turnos 499-1400. www.irradiologico.com.ar Instituto Radiológico. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Tandil Hotel Francia. Testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580. 0249-442-3240. Elhotelfrancia.com.ar Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Seguimos en Hablemos de Salud hoy con la mirada puesta en los chicos. Y precisamente hay un motivo de consulta muy frecuente en ellos que tiene que ver con la constipación. Acerca de este tema dialogamos con la doctora Eliana Keller, gastropediatra que forma parte del equipo del Centro de Estudios Digestivos. La constipación, primero que nada, es un motivo de consulta extremadamente frecuente. El 25% de nuestra consulta es sobre constipación. Es un síntoma que se caracteriza por la presencia de una disminución en la frecuencia de las deposiciones. En general son menos de tres veces por semana. O que las deposiciones tengan características que no son normales. En general hablamos de deposiciones duras, grandes o que le generan mucho esfuerzo al niño para poder evacuar. O la presencia muchas veces de complicaciones como una fisura cuando esta deposición es muy grande o dura. Esto obviamente genera mucho dolor y conlleva a la retención voluntaria que empeora el cuadro y que es lo que hace muchas veces que se haga crónico. La molestia, me imagino que deben presentar estos chicos. Sí, sí, la molestia en general es eso. Es la molestia porque tienen que hacer mucho esfuerzo o por el tamaño de la deposición o por la dureza de la deposición. Genera que el niño después, cuando ya controla el filtro, empiece con conductas retentivas. Es decir, aguanta cuando le generan ganas. Lo cual hace que el cuadro se prolongue porque la deposición se vuelve cada vez más dura por reabsorción de agua en el intestino. Y cuando vuelve a salir, genera otra vez el dolor. Lo que yo llamo el círculo vicioso. Es lo que nosotros tenemos que cortar para que ese niño después pueda mejorar sus características. Es fácil escucharlo. Tenemos que cortar el círculo vicioso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, obviamente la constipación tiene que ver mucho con la alimentación que reciben los niños y niñas. Tiene que ver con el hábito lácteo, que suele constipar a los chicos y suelen tenerlo. Tiene que ver con la poca ingesta de fibra, que es otro de los malos hábitos que tienen los chicos. Es decir, la gran mayoría no consumen en forma adecuada frutas, verduras, legumbres, cereales. O la ingesta de agua es inadecuada también. Y entonces eso hace que en general asocien constipación. Más allá del cambio de la dieta que nosotros realizamos y charlamos, sabemos que es una edad difícil, que a veces cuesta incorporar alimentos y demás. Siempre hay tratamientos para ayudar a ablandar esas deposiciones para que justamente se vuelvan de características normales y el chico pierda el miedo a defecar y entonces eso genere que nuevamente se normalice el hábito de evacuatorio. Entonces, con pequeños cambios en lo que es el hábito de la alimentación y además con alguna mínima medicación, ¿podemos intervenir y corregirlo? Exactamente. En general, la gran mayoría de los casos es así. Obviamente hay enfermedades que asocian constipación. Un celíaco puede manifestarse con constipación severa. Una alergia a la proteína de leche de vaca también. Pero en la gran mayoría de los casos esto tiene que ver con la alimentación o la falta de algunos nutrientes que hace que el intestino funcione más lentamente y eso genera que la deposición sea más dura. Entonces, donde observamos a nuestros hijos que tienen alguna dificultad en la defecación, directamente ir al gastropediatra y consultar. Lo ideal sería que sí, porque lo que sucede, como te decía hace un ratito, es que esto, si no se interviene, se cronifica. Y cuando se hace crónico, ya empiezan a haber otras complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el escurrimiento o la incontinencia fecal asociada. Los chicos tienen tanta retención que la materia fecal más líquida que viene en el intestino empieza a traspasar y mancha la ropa interior o la cola. Y piensan los papás que están con diarrea y en realidad no, es todo lo contrario. Están muy constipados y el intestino es como que, como yo les digo, rebalsa, aguanta más y entonces empieza el proceso de escurrimiento. Eso es una complicación. Las fisuras son una complicación. Las infecciones urinarias muchas veces son complicaciones porque la gran cantidad de materia fecal del intestino comprime la vejía y las vías urinarias. Y muchas veces las infecciones urinarias recurrentes están asociadas a constipación. Todas complicaciones que pueden evitarse haciendo un tratamiento a tiempo. Te proponemos ahora que nos sigas en Instagram. Ingresá en esta red social y búscanos como hablemosdesalud.tv En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos. Mitre 2951-0223-492-1221 La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clímica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón. 75 años de vida. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. Whatsapp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Sibiero Óptica. Lentes progresivas. Nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789-483-1439. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax. Servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. Hoy, en nuestra personalidad destacada, te proponemos conocer a Melanie Klein. Discípula de Sigmund Freud y una de las autoras del psicoanálisis más importantes, Melanie Klein es conocida por su ajuste del modelo psicoanalítico al trabajo con niños, siendo una de las principales autoras en trabajar con menores. La teoría psicoanalítica de Melanie Klein se destaca por ampliar y profundizar en aspectos del desarrollo a lo largo de la infancia y crear un enfoque más centrado en cómo se relaciona el individuo con los objetos, entendiendo generalmente como tales otras personas, siendo ésta la base de la teoría de las relaciones objetales. En esta teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros, internalizándose las experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Es decir, que los aprendizajes pasados tienen mucha importancia para la teoría de Melanie Klein, a diferencia de la corriente biologicista de la época que defendía lo esencial de los genes. En la teoría psicoanalítica de Melanie Klein se establece que a lo largo del desarrollo el ser humano pasa por una serie de etapas en las cuales va desarrollando el yo y las relaciones con el entorno. Concretamente establece la presencia de dos posiciones concretas en la infancia en las que las relaciones objetales y las ansiedades derivadas de ellas van evolucionando hacia una integración del yo, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Una de las contribuciones más valoradas por parte de la teoría psicoanalítica de Melanie Klein es la introducción del juego simbólico como método de evaluación y trabajo con menores. Para Klein, el juego es un método de comunicación en el que el infante exterioriza sus inquietudes y deseos primigenios de forma indirecta. De este modo, analizando el simbolismo encerrado en el proceso de juego, es posible observar las fantasías inconscientes que rigen la conducta del niño de un modo análogo al empleado en los métodos de asociación libre aplicados en adultos. Hace instantes comenzábamos a tratar el tema de la roncopatía en los niños junto al doctor Adrián Zaneta que es pediatra especialista en otorrino-laringología. Vamos a continuar compartiendo ahora esa entrevista en la cual él nos explica, entre otras cosas, cuándo debemos preocuparnos por la aparición del ronquido en los chicos. En general, en la segunda infancia, en los chicos de 3 años, 4 años, empiezan las roncopatías y dicen, pero hace 2 meses no roncaba y ahora empezó a roncar. Le llama la atención, empieza a aparecer. Desde la segunda infancia hasta los 9 años, 8 años, uno espera que un chico pueda llegar a roncar porque el crecimiento idiopático de las amígdalas y las adenoides es en ese proceso. Ya entrando a la preadolescencia, hay una disminución del tamaño de las amígdalas y las adenoides, entonces podría disminuir la roncopatía. ¿Qué implica esperar ese tiempo? Nosotros tenemos que acompañar en ese tiempo y ver o proyectar qué es lo que puede pasar. La función determina la forma, como digo yo. ¿Y qué es esta frase? Es, si respiramos mal, nuestra cara va a crecer mal. No la tuya, no la de los papás o si no lo hicieron, pero sí la de los chicos porque nosotros somos una película, seguimos el proceso de crecimiento de los chicos. Entonces, una cosa es un chiquitito de 3 años, otra cosa es un chico de 9 años. Más peso, más kilo, más alto. Más respiración bucal. Voy a tener unas características en la cara diferentes. La función determina la forma. Nuestro buen respirar va a determinar que nuestro macizo cráneo facial crezca adecuadamente bien. Si prestamos atención, ustedes y los papás que están escuchando esta nota, si tienen la boca cerrada van a notar que la lengua la tienen apoyada en el paladar duro. Eso en nosotros no, porque ya somos grandes y duros, pero en un nene es fundamental para que el maxilar crezca en forma plana, para que la dentición sea adecuada y para que el techo de la boca, que es el peso de la fosa nasal, crezca lo suficientemente ancho para que el nene respire por la nariz. El niño roncador tiene el paladar en cúpula o ojival. Si ustedes prestan atención a los chicos que tienen problemas en la dentición, le miran el paladar y el paladar va a ser en cúpula alto hacia arriba, porque no utilizan la lengua apoyada en el paladar para hacer que esa estimulación de 24 horas prácticamente, salvo cuando toman agua, cuando comen o cuando están hablando, está permanentemente estimulando para que el paladar crezca plano, que es fundamental. ¿Y eso cuanto más temprano suceda, mejor? Digo, cuanto antes se pueda corregir, mejor. Vuelvo al principio, no es normal que un chico ronque. Entonces, cuando aparece una roncopatía, aparece la interconsulta con el otorrino infantil, con la fonaudióloga, con el pediatra, con la odontopediatra. Todos trabajamos en el mismo lugar, todos. Lo que sucede, y no es que uno sea más importante que otro, porque realmente el más importante de todos, que yo creo que es el pediatra, en primer lugar. No soy yo pediatra, soy pediatra, pero el pediatra es el que maneja la varita de todo. El más importante es el pediatra, pero la fonaudióloga que va a reeducar el respirar de un paciente, o la odontopediatra que va a trabajar sobre esa dentición, necesita que el paciente respire por la nariz. Entonces, es el otorrino infantil quien determina cuál es la causa para tratar de mejorar esa respiración nasal. Entonces, si queda un hábito, lo maneja la fonaudióloga, si queda un tratamiento, lo manejan a veces la odontopediatra tratando de expandir el paladar, diferente, ortopedia, etcétera, etcétera. No me meto, no es mi especialidad. Pero es por ahí que todos trabajamos en el mismo lugar y en la misma zona, tratando de que crezca, se expanda y utilice su nariz para respirar. Todos los animales respiramos por la nariz. Lo que entra por la nariz va a los pulmones, lo que entra por la boca va al estómago. ¿Quiere decir entonces que el ronquido se convierte prácticamente en un signo de alarma al que hay que prestarle atención como papás? El ronquido viene con su ruido propio, no tiene que estar. Todos los pacientes que nosotros vemos, los que hacemos infantil y dejan de roncar, encienden las alarmas a los papás. Están tan acostumbrados a escucharlos roncar que cuando no roncan porque pasamos de alguna manera, los operamos o solucionamos su problema, se despiertan porque no tienen ese ruido que los acompañan. A ver, nadie va a discutir qué es lo que nos provocan nuestros hijos a nosotros. El alerta es permanente. Uno tiene un hijo y sabe que se terminó la paz. Salvo cuando se lo dejan las madres o al papá de uno. Pero realmente es el único momento donde uno diría, y esto lo he charlado con mi mujer, uno puede dormir una siesta tranquilo si al hijo, si a tu hijo lo está cuidando tu mamá o tu suegra o alguien que es mucho cariño. Sabemos que está en buenas manos, si no, no. Exactamente. Hasta que son adolescentes, como por ejemplo tus hijos que empiezan a salir. Otro miedo viene. Otro problema. Pero bueno, eso para más adelante. Entonces, debemos preocuparnos cuando un chico ronca y sí o sí ir a la consulta. Es el pediatra entonces el que tiene que hacer el primer análisis de esta situación y él verá entonces a dónde nos deriva. Absolutamente de acuerdo. Es el pediatra el que tiene que tener el primer indicio hacia dónde va. Y bueno, en segundo lugar, nosotros que hacemos otorrino infantil, en general tenemos otras herramientas para acceder al chico que ronca y tratar de ayudarlo. La buena noticia es que hay soluciones para los chicos que roncan. Hay muy buenas soluciones para los chicos que roncan. Cuanto antes empezamos, menos son las consecuencias. Pero entonces lo importante es la consulta siempre. La consulta siempre. La consulta siempre. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes por venir y ojalá que esto sirva para dar conciencia de que roncar no es normal. En Facebook también podemos hablar de salud. Te invitamos a ingresar en esta red social, buscarnos como Hablemos de Salud y empezar a seguirnos. Y además, no solamente eso, también nos podés dar un me gusta y de esta manera podés acceder a todos los contenidos que compartimos. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la Zona Sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años, somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo. Una clínica con valores. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y Particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psico-biológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. En Capital, 011-430-7969. En el centro de Valcarce. Con vista a Plaza Libertad. La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local. Hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regalate un gran momento. Solo, en familia o con amigos. En Tandil Farmacia Traverso. Perfumería y accesorios. Aplicación de inyectables. Presión arterial y vacunación materno infantil. Cuenta DNI. Bolívar Esquina Chile. Vos ya nos conocés. Forero. Muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones. Tapicería propia. Materiales de primera calidad. Trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Te invitamos ahora a ver el almanaque para saber qué fechas importantes tenemos en esta semana. 6 de julio. Primera vacunación antirrábica en un ser humano. El 6 de julio de 1885, el doctor Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés creador de la vacuna antirrábica, aplicó por primera vez este tratamiento en un niño mordido por un perro e infectado por la rabia. También el 6 de julio es considerado el Día Mundial de las Zoonosis. La Organización Mundial de la Salud estableció este día en conmemoración precisamente de la primera vacuna antirrábica aplicada por el doctor Louis Pasteur en un niño de 9 años. Gracias a la vacunación, el menor logró sobrevivir. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales al ser humano. Proteger la salud animal es un paso fundamental para la prevención y eliminación de las mismas. 12 de julio. Día Nacional de la Medicina Social. A partir de la Ley 25.598 del año 2002, se declara el día 12 de julio de cada año como Día Nacional de la Medicina Social en conmemoración de la fecha del nacimiento en la ciudad de La Plata del doctor René Favaloro y en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa área. Esto ha sido todo por hoy. Como cada semana fue un placer acompañarlos durante esta media hora acercándoles contenidos que tienen que ver con la salud. Porque en términos de salud, estar informados siempre es fundamental. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!